Ole, porle leo muendo. Pue e mas control. Mucidez... Mucidez la cuquerera, ¿eh? Ole, porle. Voy a... Te voy a tocar, eh. Cero... Te voy a hacer con San Pérez. Parán. Pará. Y tú, por favor! Lo leo, a más control. ¿Vale? Eh... O sea, te vas. ¿Qué vas a hacer con el perro? Es como parán, ahora. Nos vemos. Ahí está. Irísimos... Vamos. Irísimos. Irísimos... Guau, guau. ¡Guy. Tienes, paga. No, 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 no. 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 No, no, no.